¿Quién queda aquí? ¿Las chicas y tú? La cinta es una adaptación de la novena de Jan Gehlin titulada Las trece mujeres de Nankin. En 1937, durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, Christian Bale es un maquillador de cadáveres que llega a una iglesia católica de Nankin para preparar al párroco antes de su entierro. Las terribles acciones del ejército de invasor japonés lo convierten a su pesar en protector de las alumnas de un convento y las prostitutas de un burdel cercano. Será entonces cuando descubra qué significan el sacrificio y el honor. ¿Qué vas a hacer? Jimu es un conocido director de cine de culto chino que forma parte de la quinta generación de cineastas del país asiático, surgida después de la revolución cultural de Mao Zedong. Obras maestras como Sor Yo Rojo o El Camino a Casa forjaron a Zan Jimu una fama internacional que ha sabido aprovechar. Una filmografía en muchos puntos controvertida que ha sabido compensar con superproducciones como La Maldición de la Flor Dorada, que se convirtió en la más taquillera de la historia del cine chino. Para las flores de la guerra Jimu ha dispuesto de un presupuesto que rebasaba los 90 millones de dólares para plasmar la estremecedora matanza de Nankin acontecida en 1937. Una historia que como apunta el escritor de la novela se acuerda de la mujer, que son siempre las mayores víctimas de cualquier guerra y también más fuertes y fiables que los hombres. Estas mujeres tienen tal fuerza y belleza que jamás morirán. Has hecho una labor increíble. ¿Te vas a enamorar de mí? Ya lo estoy. Cuando esta guerra termine, te encontraré. Lo que hoy has hecho te convierte en héroe. La Maldición de la Flor . La Maldición de la Flor .